Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo videito en el cual en el dia de hoy te voy a explicar como completar el siguiente desafio de monarca en el cual nos pediria recoge una fecha de subida de nivel al sur de el santuario justamente en esta pequeña ubicacion que estaran viendo ustedes por el mapa aqui vendremos y bueno estaremos encontrando la siguiente fecha, pero bueno antes que todo te quiero recordar que te puedes venir a la tienda de objetos en apoya a un creador colocar mi codigo de creador, jacobo y kregate, recuerden que esto me ayuda obviamente muchisimo para seguirles trayendo el mejor contenido posible y ahorita que se viene el nuevo pase de batalla en verdad se los voy a agradecer demasiado a todas las personitas que esten utilizando mi codigo de creador aparte ya tienen el sorteo de la nueva temporada, bueno aqui abajo en la descripcion para que vayan y participen y bueno vamos a ir por la siguiente fecha bueno amigos en esta ocasión la siguiente ubicacion seria justamente en este pequeño lugar que nos marcaria justamente al sur de el santuario al parecer y bueno justamente aqui en la fichita nos estaria marcando que se encontraria aqui asi es aqui justamente la verdad es que es un lugar un poco oculto le podriamos decir pero bueno justamente aqui estariamos encontrando esta siguiente fecha de subida de nivel asi que simplemente la recogemos la ubicacion seria nada mas y nada menos que en este pequeño lugar arribita de este pequeño puente que podremos estar encontrando en bueno lo que vendria siendo el santuario de hecho aqui adelantito se encontraria una furgoneta ya que esta les puede ayudar para encontrar justamente esta ubicacion asi que bueno seria todo nos vemos en la proxima vayan a ver la guia completa que ya esta subida por el canal adios adios amiguitos bye bye